CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DE NICARAGUA, ANDEN, pretenden afiliar a la fuerza a todos los maestros de Nicaragua con el afán y vil de controlar los beneficios, que por derecho constitucional le asiste, según la presidenta de la unidad sindical Lesbias Rodríguez. Bueno, los dirigentes de ANDEN pretenden afiliar obligatoriamente a todos los maestros para que puedan acceder a los beneficios del convenio colectivo. Entonces ellos están haciendo esa campaña para cuando se toque la distribución de esos beneficios que le corresponden a todos los maestros afiliados a ANDEN, afiliados a la unidad sindical y o no afiliados a ninguna de esas organizaciones. Santaje. La Asociación Nacional de Educadoras de Nicaragua, ANDEN, organización sindical plegado a la dictadura, exigirá afiliarse como requisito para obtener beneficios. Pero antes de continuar con este vídeo, los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte, ya que así este vídeo podrá llegar a más personas. Y por nada, no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron, continuemos. Desactivar el sandinismo histórico es la nueva orden del régimen de Daniel Ortega, según un comunicado que circula en redes sociales. El escrito que se le atribuye a la llamada Comisión Nacional de Atención al Sandinismo, coordinada por el supuesto comandante guerrillero y de brigada Leopoldo Rivas Alfaro, especifica la supuesta decisión de la administración nicaragüense. Realmente lo que se infiere, lo que ya sabemos, desde que en 2018 se creó el tercer cuerpo militar, paramilitar, y que la comunicación que compartí, ¿verdad?, habla de que proceden a desactivarlos, que proceden a desmontar una estructura que, como te digo y reitero, todo el pueblo sabía, porque además la vivimos, la sufrimos, la sufrió el pueblo nicaragüense, lo que significó en 2018 la respuesta del Estado, creando esa estructura, ese tercer cuerpo armado paramilitar, con todo lo que implica y si la comunicación que ahí está efectivamente es tal cual, se hace lo que se dice, una confesión de algo que lo sabíamos, ¿no?, que lo sabemos, y es el hecho de que crearon, se organizaron para dar la respuesta de forma paramilitar, con eso que llaman el sandinismo histórico, y los mandan, los mandan de retiro, les dicen que, les dicen chao, yo creo que tal comunicación, cierta o no, lo importante en el actual contexto es, diría el llamado, a que más bien las personas que todavía permanecen en esa estructura del frente sandinista y no están comprometidos con los crímenes de lesa humanidad, la oportunidad de desactivarse definitivamente lo que queda de ese partido, y como lo dice esa comunicación, ese partido nunca ha dejado de ser una organización vertical, con características militares, de permanente conspiración, contra todo interés que dañe las pretensiones del poder, y eso es lo que se conoce en la práctica, entonces, ese partido ya no es más, eso es una facción familiar, y en el actual contexto, la gran oportunidad es más bien de que, por conciencia, la gente deje de lo que queda de eso, ese partido no es más nada, ese partido es un reducido grupo, con influencia de estructura criminal, y lo que queda es precisamente abandonar definitivamente los que tienen todavía la oportunidad, probablemente hay muchos que no tienen manchada en las manos de sangre, la oportunidad de abandonar eso.